Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción con el fin de que el alcalde Jeffrey Montoya presente en el mes de abril un informe con los costos de un redondera armable. La propuesta vino de la oposición, los regidores Soldín Quiroz, José Luis Orozco, Rafael Zúñiga y Mayra Calderón, apoyada por la bancada oficialista del Partido Unidad Social Cristiana. La intención es que el jerarca municipal dé a conocer detalles de cuánto es el valor de un redondera armable, además de costos de traslados y otros aspectos importantes a tomar en cuenta. La oposición presentó esta propuesta luego de que terminara la Expo PZ 2022 y el campo de exposiciones quedara vacío en el área redondel, debido a que el anterior se demolió y luego se alquiló uno para las pasadas actividades. El bloque ha pedido cuentas constantes a la alcaldía municipal tras las situaciones del campo ferial, primero con la permuta y luego con la demolición del redondel y otros chinamos.